Para esta iniciativa que arranca por primera vez este año, esperemos que se pueda repetir todos los años. Y la idea era contarles un poco de qué se trata la actividad que vamos a desarrollar este viernes, es decir, dentro de tres días, en todos los locales de Agro Veterinaria Don Joaquín. Lo que llamamos el Don Joaquidía, que es bien sencillo, consiste en como un acuerdo con la gente de la protectora, en representación acá de Marta Formoso, es dentro de las marcas participantes, que ahora después las vamos a nombrar, con la compra de una bolsa de ración de esa marca, nosotros, Agro Veterinaria Don Joaquín, va a donar la misma bolsa de ración del mismo quilaje a el refugio Mucho Bicho. Es este viernes 11 de agosto en los cuatro locales de Agro Veterinaria Don Joaquín, y básicamente la idea es esa, es bien sencillita. Vamos a tener horario de corrido, no vamos a cerrar al mediodía, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, o hasta las 8 en alguno de los locales, se aceptan todas las tarjetas, se acepta débito, contado, tenemos servicio de reparto, así que en realidad no hay excusas para colaborar. Y la idea, ya les digo, poder colaborar con Mucho Bicho, que ahora estamos conversando justamente con Marta, que ahora en invierno aumentan los consumos de ración también, quiere decir que, bueno, esa es la idea principal. Nombro rapidito, rapidito no, en realidad no rapidito las marcas, porque en realidad desde el primer día, con Marta creo que lo conversamos esto hace como un mes y pico, le dije que lo íbamos a hacer de cualquier forma, yo no había hablado todavía con las empresas participantes, y por suerte la verdad que las empresas de las raciones se portaron de 10, desde el primer día ya dijeron que contábamos con ellos, así que las quiero nombrar, que son Equilibrio y Nero, por un lado, porque es la misma línea de una de las empresas, Monelo y Virgo, y Natural Dog y Keller. Son marcas muy reconocidas, que están en el mercado hace años ya, por lo tanto en realidad no es nada típico, no es que nosotros querramos imponer una marca tampoco que estamos trayendo, no, son marcas que en realidad ya están en el mercado hace años ya, ¿verdad? Doctor, repasá bolsas, ¿qué tilaques se tienen que comprar para esta ayuda Mucho Bicho? Sí, son bolsas, las bolsas son las grandes, porque lamentablemente teníamos que tener un cierto control, es decir, no estamos hablando de kilos sueltos, si se van a comprar uno o dos kilos sueltos, lamentablemente no tenemos cómo controlar eso. Entonces, son las bolsas medianas, por ejemplo en el caso de Monelo y Virgo, son bolsas de 15 kilos, quiere decir que dentro de todo está en el bolsillo de la gente, porque hay Virgo, por ejemplo, de 25, participan las de 15, y las otras del tamaño estándar, que son entre 20 y 22 kilos. Bueno, nosotros de Mucho Bicho estamos más que agradecidos con esta iniciativa, desde que nos planteó Eduardo la posibilidad, le dijimos que sí de una, porque realmente a nosotros nos viene muy bien, tenemos casi 300 perros en el refugio que consumen mucha ración diariamente, ahora estábamos hablando que yo le decía que en el invierno más o menos aumenta un 30% alrededor del consumo, porque al hacer frío necesariamente les tenemos que dar más comida, entonces realmente nos viene más que bien y en esta época del año esta ayuda, agradecemos muchísimo la iniciativa, ojalá que se repita los años venideros, y bueno, y desde ya el agradecimiento a la gente también que vaya a estar comprando ese día en los cuatro locales de Don Joaquín, porque nos va a venir excelente, la verdad.